Y otra gran invitación es del 5 al 8 de octubre se efectúa el quinto foro mundial de la gastronomía mexicana en el Centro Nacional de las Artes de Coyoacán en la Ciudad de México a donde Michoacán estará presente a través de sus cocineras tradicionales informó Claudia Chávez López, titular de la Secretaría de Turismo quien dijo que el objetivo primordial de la participación de Michoacán en este foro es mostrar la riqueza cultural y gastronómica del estado además de contribuir con el posicionamiento y la conservación del nombramiento que le otorgó la UNESCO a la gastronomía mexicana como patrimonio de la humanidad cuyo paradigma es Michoacán